Tanto como entera flores Hasta que por fin ayer Toda llena de primores Toda llena de primores Y con ella me quedé Tú dices que no me quieres Y me quieres Porque tienes otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer ¡Fiesta, profe! ¡Fiesta, profe! ¡Los fuimos, comandante Olivero! Dice que no me quieres Porque tienes otro querer Dice que no me quieres Porque tienes otro querer Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer ¡Listo, Garibango! ¡Garibango de nuevo! ¡Garibango de nuevo, cabreja! ¡La merma! ¡Este es la merma! ¡Vamos! Música Bueno Hernando, bueno muchachos, nos fuimos Música 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 Oye Vámonos Música 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 Música